hola que tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días chequen me acabo de llegar a target y tienen toda la serie completa este tipo retro está muy bonita y pues me la voy a llevar chequen que chulada el arco de la tarjeta está muy chula son seis llevo cinco parece que no está hay cinco nada más y tenemos aquí micro machine y esto que está muy loco que no lo había visto y la combi está por acá pero él también no lo había visto más que un vídeo quiero ver cuál es lo que le hace falta lo que es la chevy blazer la nuevo patrulla pero el dinero no está esto va a estar bien bonito bueno me llevaré cinco y este es dependiente de por aquí están bien cura un trailer para las micro-machines y aquí se pone un plimo ukuda hay un montón qué onda con este, tampoco nunca la había visto aquí está completa también nada más son cuatro sí, está completa está muy opuesto al incendio y también acabo de así que es lo que acabo de agarrar un Red Edition un custom auto y también padre, no lo había visto como ves que es Red Edition que es más difícil, solamente había uno en el montón de Hot Wheels aquí pensé que ya son series pasadas es Hot Wheels como siempre no va a estar el Daphne es el que huela y esta serie de Hot Wheels 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 es lo mismo es 5 packs es interesante este está más o menos una fantasía no me gusta no me gusta y este está más o menos este y este es el que está con el Lotus Y pues los ID's, ya nadie los pela, ya no sacaron, bueno en este por lo menos en este target, ya no sacaron más variedad, esta es la variante, la otra era verde. Ya las son limpiadas, a lo cochón, y por aquí pues más 5 packs, fantasía, la variante de la princesa. No, esta está chida, esta es como de cuando estaba morro, está bien padre, 40 dólares. Y aquí otra, ahí me guste. Esta es de Yoshi. Bueno amigos, sin ni más ni menos, aquí dejamos el video. Y solamente pasé de voladita al target y quería ver lo que había. Hasta la próxima, bye.